Lola, hazte un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui, ¿qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui. Bueno ya, vamos pa' lio. Bella, bella cosa, ma' tiqui tiqui, me lo tiras todo pa' atrás, tiqui tiqui. Cómo se lo hago brincar, tiqui tiqui, mami rapa pa pa pa.